Estimación que es un primer borrador de trabajo, a partir de ahí tenemos que seguir perfilando. Ellos se bajan en un presupuesto estándar, unas limitaciones determinadas, pero no tenemos todavía la cifra definitiva. Si luego hubiera, no sería un gran profesional si lo dijera, estamos trabajando en la herada no solo de un delantero, sino de dos, de características totalmente diferentes. Dependiendo del nivel que consiguiéramos en esos dos, dependiendo de la polivalencia que nos puedan dar esos futbolistas, si hubiera ese hipotético caso que me dices, pues estudiaríamos si había otra incorporación o no. Ahora mismo estamos centrados en la parte de las posiciones que quedan por cerrar en esa llegada de esos dos jugadores y queremos avanzar rápido e intentar cubrir mínimo un jugador por línea antes de que empiecen los entrenamientos del equipo, pero el mercado muchas veces te ayuda a que a lo mejor superes esas expectativas o que vayas más lento. Lo que no vamos a hacer es presionarnos a nosotros mismos con unos plazos que nos puedan llevar al error en el nivel de jugador que con Gustavo queremos. En los cedidos ya se ha hablado con todos menos con uno, que es Alegría. Yo ahora os explico en los demás, pero me gustaría que me respetárais que hablara con Alegría primero. Con los cedidos, con Lolo Reyes, con Brian Rodríguez, con Pacheco, con Caro, se les ha comunicado que se les va a buscar salida. Y Alex Martínez, como sabéis, se les ha comunicado que entra por la parte de la plantilla. Yo creo que cuando comuniquemos, tenga la reunión con Alegría, pues inminentemente se les va a buscar salida también. Hemos intentado cerrar todas las fechas. Yo creo que lo más conveniente es cuando tengamos todo cerrado, es hacer una presentación global de todas las fechas, de los partidos. Sí que hay partidos fuera, más allá de lo que podamos hacer en Alemania. Y bueno, con Víctor Altequera se está trabajando con una fluidez impresionante y se están cumpliendo los objetivos que también con Marcos, Álvarez y con Gustavo se van definiendo. Estamos a muy poco de cerrar todas las fechas. Al momento que estamos de coordinación y de gestión de todo eso, la considero un tiempo repuesto. Nosotros a Gustavo ya los definimos, hemos hablado de que pasamos en un lateral derecho. Sí que puedo, como está de acuerdo contigo, sí que decirte que es en el puesto que no tenemos, digamos, excepción de la presión. Entendemos que este judo puede aportar. Entendemos que Viscini va muy bien la recuperación. El chico se va a incorporar 15 días antes de empezar los entrenamientos. Ayer hablé con él y todo va en la línea establecida. Y bueno, también Bruno cuando ha tenido que jugar ha cumplido a la perfección, sabiendo que es un perfil diferente de lateral. O sea, se sigue buscando un jugador con esa posición. Pero es cierto que en el mercado es el puesto que vamos con más tranquilidad. Gracias.